Mientras, pues la gente, mientras las autoridades están, silencio absoluto. Ahora sí, como diría Ricardo Monreal, franciscano. No dicen nada. Mientras, los delincuentes, pues sí crean nuevas formas de operar, como esta. Cámaras de seguridad al interior de un camión captaron lo que parece ser una nueva modalidad de robo al transporte de carga en el Estado de México. Este video muestra un intento de asalto el día 22 de octubre. Ocurrió a pocos kilómetros de la caseta de Tultitlán sobre el circuito exterior mexiquense. En las imágenes, se observa cómo un auto rojo que circulaba por el carril izquierdo de la autopista rebasa una unidad de carga. Mientras cambia de carril para situarse frente a ella, los tripulantes del auto encienden por lo menos dos luces tipo faro para intentar deslumbrar al chofer del camión. Con ello, buscan que pierda visibilidad, se detenga y así puedan despojarlo de la unidad. Sin embargo, el operador decidió no reducir la velocidad y continuó su recorrido en zigzag por casi un minuto. Segundos después, y al ver que el chofer jamás detuvo la marcha, los presuntos delincuentes aceleraron y huyeron. De acuerdo con la consultoría Domínguez, que elabora informes y reportes nacionales sobre robos de carga, se han registrado al menos tres casos similares en esta carretera. Aunque en todos, los conductores han logrado evadir el atraco. Durante los primeros nueve meses de este año, la Fiscalía del Estado de México registró por lo menos 3.390 robos a transportes de carga. Son en promedio 376 casos al mes. Con información de Abadiel Martínez, para Azucena por Milenio, Daniel Jasso.